¡Feliz abuelo, mamá! ¡Feliz abuelo, mamá! No sé por qué está hablando así. ¡La boca! ¡Me da tiempo! ¡Uy, no! ¿Usted cree en esos agüeros? ¡Uy, no! ¡Eso es un agüero ancestral! Este sí, este sí, se cumple. No, las uvas no. ¡María se va a aturar! ¿Para los días de su asistente? ¡No sé! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Vengan! ¡Ah, mírale! ¡Ay, no! ¡Qué locura! ¿Usted qué hace ahí? ¡Vengan, vengan! Que si se meten debajo de la mesa, conseguimos novio. Vamos a ver qué les trae este 2024. ¿Y Carolina dónde está? Ella salió a darle la vuelta a la manzana con la maleta para viajar el año entrante. ¡Ah, sí! Guacamayos, hoy tenemos una súper invitada especial, la profe Moni, y además de las súper habilidades actorales que pudieron ver hace unos minutitos, tiene un carisma impresionante y hoy va a ser nuestra confitriona de una entrevista, una charla sobre los agüeros en español. Profe Mónica, cuéntanos de ti, de dónde eres, qué haces, dónde te pueden encontrar los que no te conocen. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, María. Bueno, soy la profe Mónica, soy Mónica Higuera, soy de Bucaramanga. Como María, como María. Bumanguesas. Hay algo que me encanta, y no lo hemos planeado, esto ha sido súper natural, que en Colombia se burlan del acento de los de Santander, pero en YouTube, Spanish Land School con Andreita, la profe Mónica y España con María, somos de Bucaramanga, enseñando español para todo el mundo. Rue Santanderiana. Súper Santanderiana. Qué chévere que esto nos una porque, digamos, sería difícil encontrar a alguien con la misma pasión, del mismo lugar y tan cerca. Y el mismo acento. Y el mismo acento, nos entendemos. Bueno, sí, yo hago contenido específicamente de ortografía, gramática, redacción, algunas curiosidades del idioma castellano, y me consiguen en redes sociales, en todas partes, como la profe Mónica. Aquí les vamos a dejar todo para que les sigan. Profe Mónica, una curiosidad para nuestros guacamayos. Bueno, hay una y es porque la palabra olir se escribe sin H, pero al conjugarla se escribe con H. ¿Y por qué? Porque resulta que la norma ortográfica de las palabras que empiezan con W, Y, U, A, no empiezan que no sea con H. Deben empezar con H. Y A, Y, U, A, U, E, empiezan con H. Esto ocurre porque, no sé de fechas, pero antiguamente a la U la escritura era como la V. Y se podría confundir con la V, que ya estaba también. Claro, como, sí, cuando los diplomas viejos, que no ve como de un médico, viene con la V y escribe también la J como la X. Exactamente así. Entonces, digamos que para esa época, uno no piensa que va a pasar más adelante, pero como se podía confundir la U con la V, entonces la norma fue, entonces le ponemos la H al inicio. Pero por eso el verbo oler es sin H y en cambio huel es con H. No tenía ni idea de eso, ¿verdad? No tenía la más mínima idea. Qué bacano, qué bacano. Bueno, hoy estamos aquí para hablar de los agüeros. ¿Tenemos alguna curiosidad sobre la palabra agüero? Agüero. No, pues para los que no saben, un agüero es como una creencia que se tiene sobre algo para que algo ocurra o para que se nos dé algo. Como por ejemplo, pensar en, no sé, voy a prender hoy una vela para que hoy me salga el negocio que quise. Entonces pone su feo, su creencia en la vela y eso es un agüero. Pero también puede haber un mal agüero. Por ejemplo, hablamos de las aves de mal agüero. ¿Por qué? Porque antes, pues obviamente se leía el futuro viendo las aves. Entonces decían, si ya viene ese tipo de aves, ¿por qué va a llover? Eso es bueno, es malo. Entonces hay aves de mal agüero. A mí se me ocurre, no tengo ni idea, pero que de repente, por ejemplo, el chulo o el cóndor, si uno tiene animales y vive del ganado y uno ve esos animales cerca de donde está el ganado, es un ave de mal agüero, porque muestra que se murió en uno de los... Porque la noticia que trae es negativa. Lo mismo pasa por debajo de una escalera, es de mal agüero. Usted es de las que si veo una escalera, ahora, santandereano, ¿no? Nos tuteamos, nos susteamos. Nos susteamos. ¿Cómo se siente más cómoda? Yo no tuteo. Yo tuteo a mis estudiantes y en mi realidad, ustedo. Tal cual me pasó con Andrea de Spanish Land, como que empezamos, hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Y usted qué quiere? Ustéamonos, ustéamonos. Me pasó con Elena, la incuriosa que ya estuvo acá con María, que me preguntó que si ella me tuteaba era falta de respeto. Le dije, no, lo que pasa es que yo no tuteo. Es que a mí también me cuesta, a mí también me cuesta. Es más fácil escribiendo. Sí, sí, exacto. ¿Usted es de las que ve una escalera y se corre o pasa por debajo? Depende. Si la escalera está en mi casa, no pasa nada. Porque hace poco estábamos pintando la casa y pasamos por debajo de esa escalera como 100 veces al día, con la pintura. En la calle, no paso por debajo de la escalera. Como San Andresito, que es donde yo siempre veo escaleras. Va por San Andresito, diciembre. No paso por debajo de la escalera. Pero bueno, no, es que yo, es que me pasa algo y es que hasta que uno lo tenga en la mente, existe. Mi sobrina me dice que ya antes de subirse a un avión, ella pone la mano derecha en el avión, toca el avión y entra con el derecho. No me diga eso porque ahora me va a tocar hacerlo. Entonces, ella me contó y me pasó hace poco que yo me fui a subir a la vida y me acordé de eso. Y yo, voy a entrar a correr. O sea, a mí que me pasó una vez, estaba en, bueno, viajando y estaba en casa de una rusa. Y iba a ir de viaje ese día y yo ya me iba parando y yo, bueno, vamos, 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 vamos tarde, ¿no? Y yo pensando, yo no voy a llegar tarde, todo aquí súper restricto. Y ya, espérate. Y se sentaron en medio de la nada. Y yo, ¿qué pasó? Cállate y siéntate. Es que antes de tomar un viaje, los rusos, tenemos que hacer una pausa. No se debe tomar un viaje como corriendo. Sí, esos son agüeros. Y lo otro es como que yo una vez decía, yo hablaba inglés con ellos, pero no era ni la lengua materna de ellos ni la mía, entonces obviamente uno hace más ceñitos para que lo entiendan. Y yo, no, es que me dolía la cabeza. Y ellos, y yo, ¿qué pasó? Que si uno habla de un dolor o de una enfermedad, no se debe tocar la parte del cuerpo porque la trae. Entonces, tiene que soplar así. Para que se vaya. Para que se vaya. Ahora de aquí en adelante vamos a estar nosotros. Yo casi digo, no es que la barrio. Ya saben, si me ven soplando. Bueno, agüeros de año nuevo o de fin de año. ¿Cuál es su favorito? Este, comerme las 12 uvas y en cada uva que me voy comiendo pide un deseo. Pero, ¿es su favorito porque le tiene fe o es su favorito porque le parece lindo? O por costumbre o porque alguien se le enseñó. No, es mi favorito porque le tengo mucha fe. ¿No tiene mucha fe? Sí, o sea, cada vez. Siento que, y he leído bastante sobre esto y es acerca de la espiritualidad y cómo le ocurren a uno cosas buenas. A un manifestar. Sí, y resulta que incluso en un vaso de agua podemos pensar en algo muy bueno, muy bonito y mientras la vamos consumiendo como que también las células se alinean para que eso ocurra. Con las uvas me pasa igual. O sea, a veces va uno la uva nueve y se quedó sin deseos. Pero no, uno piensa en otro deseo y otro y otro y así. Sí, sí o sí me como las 12 uvas pidiendo un deseo por cada uva. ¿Sabes yo con cuál siempre hago? Aparte de que me parece divertísimo. La maleta. Eso yo nunca lo había hecho. Yo salgo con una loca y es que no es que me lo hayan enseñado porque yo era la única de mi casa que lo hacía. Entonces ya mis primitos se vienen detrás de mí. Le cuento algo chistoso. En el año nuevo 2019-2020 lo pasamos donde mi abuela y mi abuela se había cambiado de barrio y es un barrio muy residencial pero muy oscuro y vive al lado de un parque en Conucos. Y yo fui a salirme sola con la maleta, ¿no? Me dijeron, apuérdese que esta no es su casa. O sea, usted no dimensiona, no sabemos quién sale, quién no sale. Eso oscuro no es su casa. No se vaya a ir sola. Y no me importó. Día del año nuevo y salí corriendo con la maleta porque si yo no paso año nuevo en mi casa me llevo la maleta igual, ¿no? Y en la esquina mi tío, de aquí no pasa mamita, se devuelve porque ya no la veo allá. Y literal era como la manzana me hizo solo la primera parte, o sea, de las cuatro partes de la manzana, el 25%. Pues en el 25% del año estaba yo en México y me agarró el COVID. En marzo me agarró el COVID en México, llegué a Colombia y al otro día cerraron el aeropuerto. Entonces llamo yo a mi tío. Tío, es tu culpa. Si tú me hubieras dejado terminar la vuelta. Yo nunca he hecho lo de la maleta. Yo siempre lo hago, siempre, siempre. O sea, es mi favorito porque me parece divertidísimo y además me encanta que uno se encuentra más gente que no conoce y todo el mundo se saluda. Aparte uno sale como loco, se cae. O sea, a mí me fascina la maleta. En serio, qué chévere. Me fascina, me fascina. Hay otra huele muy chévere y es... Yo no la he hecho nunca, pero la ropa interior amarilla. Yo siempre la hago. Usted no se ha dado cuenta que en los supermercados se ven amarilla con roja. Yo me pongo los dos. Yo nunca he usado de colores. Y me he visto amarillo, o sea, aquí estoy modo 31. Si puedo, de pies a cabeza. ¿En serio, Mari? Ese sí era un calor. Pero nadie en mi casa lo, o sea, yo de loca. No, no se ha enseñado, es vocación. Nació con esto. Ese es chévere, ese es chévere, pero yo nunca lo he hecho. Pero bien, bien que lo haga. Bueno, ¿y ese para qué? ¿Para traer el dinero? Para la prosperidad. Y el año pasado tenía la ropa interior amarilla, pero me vestí de negro. Y este año fue un poquito duro para mí. Entonces dije, no, este año ya otra vez amarillo, no me importa el resto del universo. Y no lo hice a propósito, o sea, no es como que yo me hubiera metido en la cabeza. Fue un año muy difícil y curioso, ¿cierto? Entonces dije, no lo vuelvo a hacer. O sea, no es que lo crea 100%, pero por lo menos lo que usted dice me da. O sea, conscientemente me enfoco en atraer algo bueno específico y lo canalizo a través de un rito, no sé. No, y aunque parece que fuese simplemente, no, es que a mí me gusta usar este vestuario, algo lleva grabadito en el subconsciente. Sí, sí, sí. Que lleva la información, sí, tal cual. ¿Qué otro güero? ¿Sabes yo qué hago? Usted se va a reír. ¿Qué? Porque yo soy una persona racional, emocional, bipolar, ¿no? O sea, usted me encuentra un día y yo soy súper racional. Me encuentra otro y soy... Menos a qué, vine hoy que estás. Hoy no sé cuál soy. Yo me voy a la plaza de mercado a comprar la hierba. ¡Ay, sí! Las dulces y las amargas. Sí, yo he escuchado. Y me baño. Lo que es que siempre se me olvida cómo es. O sea, yo no me acuerdo si es de pies y cabeza con unas y cabeza pies con cuáles. Qué ruda y eso. Sí, la ruda es amarga. Entonces, siempre me toca ir a volver a donde la abuelita y decirle a la abuelita de la plaza. Estas son de qué acá. O sea, ella vuelve y me recuerda. Se va a ir a con todo o cómo es. Con todo. Entonces, se echa primero las amargas, pero no me acuerdo si es de pies a cabeza o de cabeza a pies. Se las saca y luego las dulces invertido. O sea, si una fue de pies a cabeza, la otra de cabeza a pies. ¿Y con qué se la va a... ¿La uclar? ¿Las plantas o qué? Entonces, las... No. No, yo hace como un té. O sea, usted no le echa a las plantas porque si no la cuela, queda con las hojitas... Pero si es de pies a cabeza. Entonces, usted la cuela. O sea, usted hace el té, queda el coso y la trae en una jarra. Entonces, uno estira la pierna y... Ah, ya, ya. Pero las dulces no se las quita, se las tiene que dejar secar. Claro, porque la idea es que quede... Ajá. Entonces, las amargas como que son para limpiar lo malo y las dulces para atraer lo bueno. De ahí el dicho, cuando a uno le pasa algo malo, pero baña con azúcar. Sí, sí, sí. O le echaron... ¿Usted sabe de dónde viene el que le echaron sal? Yo no lo sabía. Bueno, imagínese que a... Y yo porque siempre me desvío. A Luis... Ay, se me olvida el nombre. El de... El que está aquí en el parque de los niños con la antorcha. Galán. ¿Luis Calo Galán? No. No. Antonio. Antonio Galán. Antonio Galán. Cuando lo decapitan, lo desmembran y... ¿Desmembran? ¿Desmiembran? ¿Cómo? ¿Desmiembran? Desmembrar, pero desmiembran. Sí. Lo desmiembran. Dentro de la condena, decía que a su casa le regaran sal. Porque cuando usted a la tierra le echa sal, nada crece. O crecía, no sé si todavía pasa así. Entonces, le echaron la sal. Es como que el cultivo no creció, nada prosperó. ¿En serio? De ahí viene el dicho. Le echaron la sal. ¿O está salado? Está salado. Y usted sí está salado, mío. Pero es de ahí. Era una creencia pasada. No sabía esa, no sabía. Y como en la declaración así de la condena, que nadie le podía heredar, no sé qué cosas, de su linaje. Ajá. Y que a su casa se le regaran sal. Nada así no la sabían. Como una maldición. Como una maldición. Y tiene sentido el significado, digamos. Porque no crece nada. Bien, Mari. Otro agüero. Otro agüero. La mesa. ¿Qué me dice él? El asistente. Aquí. Aquí enamoradiza. Meterse abajo a la mesa para conseguir un novio. Esa sí está buena para ella. Esa es muy chistoso. Que está buscando novio. Eso es muy chistoso. Aparte que yo creo que la gente tiene que estar muy en confianza para sentirse libre. Con la familia, la tomadera de pelo y eso. Eso es chévere. Nunca he visto a nadie haciendo eso. Bueno, ahorita la asistente la viene. A mi primita, a mi primita la viene. Pero no. No le funcionó. Hay un agüero que yo no tengo, pero cuando vamos a celebrar Año Nuevo a la casa de la familia de mi esposo, nos dan lentejas. Y las lentejas uno se las guarda en el bolsillo. Tienen lentejas para 15 días en la casa porque esos se riegan del bolsillo, siguen saliendo lentejas. Usted ya ha hecho aseo a su casa y todavía hay lentejas por ahí. Y no es solo en Colombia. Hoy estuve buscando y encontré que en otro país, no recuerdo cuál era, si era Dinamarca o en otro, las usan también en Italia, perdón. Comer lenteja. No meterla, pero comerla. Que porque la lenteja es circular y el círculo es la prosperidad, todo lo infinito. Qué chévere. Tampoco lo he visto por ese lado. Y tiene sentido. Y las espigas de trigo. ¿Tienes que salió de trigo? Las espigas. Pues claro, me imagino que muchas, pues nosotros heredamos muchas cosas de los españoles y en Europa el trigo era solucionar la hambruna. Sí, o sea, que hubiera abundancia. Y asumo que... Que viene de ahí. Sí. Sí he visto y he visto también que las empresas de mercado en estos días, antes de 31, venden la espiga. Y el saumerio. Y el saumerio por montones. El saumerio. Y las hierbas de mar. Y las hierbas, las hierbas. Pero las hierbas no son tan populares. Es que el saumerio ya lo venden armadito. Las hierbas toca a uno. Hacer todo el ritual. Y el año nuevo, ¿usted lo quema? Cuando vi... Yo viví mi niñez y mi adolescencia en un municipio cercano a Bucaramanga que se llama Zapatoca. ¿Ella es mi abuelo? ¿En serio? Uno de los más lindos. ¿Su abuelo qué apellido es? Acevedo Serrano. A ver, vamos a echar acá. Acevedo Serrano, ¿cómo se llama? Gonzalo. ¿Y se llama? ¿En serio? Yo conozco Acevedo y Serrano. Probablemente. Tocó hablar después. Pero es que como si Zapatoca hay cuatro apellidos. O sea, Acevedo Serrano, rueda y días. Ya la data. Sí, sí, sí. Son poquititos. Este, yo crecí allá y la costumbre toda la vida fue ver carrancios. En otras partes le llaman año viejos. Y he escuchado también hablar a carrancho. Sí, yo también escucho, pero... Yo creo que la deformación de carrancios, pero la he escuchado también así. ¿Qué es el carrancio? Es este muñeco que ponen ahí sentado afuera de la casa. Que representa el año. Representa y algo, porque le ponen un personaje así como representativo del año. Y por dentro, que eso está prohibido. Zapatoca se prohibió, yo no sé si ahorita todavía le he hecho. La pólvora está prohibida en el país. Está prohibida, pero le ponen pólvora dentro del carrancio. Entonces, cuando queman el carrancio, se pólvora. Horizontal, vertical, diagonal y por todas partes es muy peligroso. Pero el carrancio es muy chévere porque en Zapatoca hacen desfile de carrancios el 31 y salen a desfilar 50, 60 carrancios y hacen concurso de carrancios y ganan el mejor carrancio. Pues encontré que en Ecuador también lo hacen y es como, no sé si hay concurso, pero sí es como, o sea, le meten la ficha como si fuese festival. Entonces, el personaje representa algo. Entonces, no sé si Trump ese año fue presidente por una Trump. Así hacen en Zapatoca. Divino. Así, tal cual. O sea, peligroso, pero sí. Pero yo creo, creo, espero que sea así, que ya no le ponen pólvora dentro de los carrancios. Yo no creo. Al menos una chistita mariposa. Porque la pólvora está prohibida y eso no escucha. Esa prohibición es chistosa. Pero lo del carrancio es muy chévere. Yo me gozaba mi niñez solamente paseando el pueblo. Viéndolos. Antes de 31 y ver carrancios por ahí en la... Yo solo vi uno así en vivo que lo quemaron de ese tipo, de niña, en donde mi bisabuela. ¿En Zapatoca no? No, en La Victoria. Pero de adulta he comprado el chiquitico, que ya lo venden hecho como en una ollita, y es de algodón, el muñequito. Ese no lo he visto. No lo he visto, es divino, lo venden. O sea, es un muñequito de trapo. Y lo venden con un frasquito para que no se vuelva un incendio grande. Y lo prende ahí. Dios mío. Colombia. This is colombiano, porque aquí la pólvora es impresionante. Siempre, pues, yo recuerdo que yo de niña compraba pólvora en la droguería, en la esquina donde mi abuela siendo niña. Y en la droguería. Y en la droguería. Y obviamente a escondidas. O sea, uno llevaba 500 pesos y pedía 500 pesos en pañoletas. ¿Martinicas? Martinicas y pañoletas. ¿Cuáles son las pañoletas? Que es así triangular, con una mechita. Ah, ya, ya. El tote. Que está allá. Pero es que el tote uno lo ve cuando va a estallar porque es como un fósforo. Sí. La pañoleta es así cortica la mecha y un, no sé, como un tamalito de pólvora y uno en la lanza. Sí, y aparte totea, o sea, no sé, como es, sí, muy explosivo porque. El tote es pa. Ajá. Ay, no, terrible. Bonito. Pero terrible. Sí, y los animalitos. Sí. A mí me cambió mucho la percepción desde que vi cómo sufría mi perrito. Yo tengo dos gatas en la casa. Una es tranquilísima porque ella puede caerse en la casa y ella sí. No le pasa nada. Pero, Kiri, que es mi gata blanca, ella escucha. Espera, sí, 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 perdón. Kiri, que es mi gata blanca, ella sí escucha, así como, pa, y queda ahí. Un pobrecito. Sí. ¿Y usted no ha visto los pajaritos en la calle muertos al otro día? Sí, yo también hace años pensando en la pólvora porque no me gusta la pólvora. O sea, cuando viven en el pueblo era como la inocencia de la niñez y la tradición. Pero pasa el tiempo y uno ya empieza, de verdad, como a recapacitar. No solamente eso, sino para uno, para los seres queridos, los abuelitos. O sea, hay tanta gente que probablemente un totazo de ellos les hace tener un susto o sufren. A mí sí la botan, me parece linda. O sea, la veo, pero siempre tengo ese... Sí. Yo nunca he invertido ni invierto en pólvora. Yo en chispitas mariposas. En chispitas, a mi sobrina le compramos chispitas, que eso no suena y son chispitas mariposas, pero así como que toté y eso, no, la gente que gasta la plata, pero bueno, para los gustos no hay disgustos, pero hay que pensarlo en uno. Los animalitos, eso me da pesar. Súbenme y en la verdad, ay, un agüero. Ahora, cambemos de tema, cambemos de tema. Jogámonos felices. ¿Otro agüero? ¿Otro? ¿El del oro en la copa? He escuchado del oro, pero ponerse algo de oro. ¿Ponerse algo de oro? Sí. ¿Como lo dorado o amarillo de la ropa? Exactamente. Y claro, podríamos decir, no, es que no tengo oro, pero puede haber, por ejemplo, hay anillos que son como de oro plata y tienen una pepita de oro o algo de oro, algo de oro, y eso que usted dice que son qué? ¿En la copa? El anillo. ¿Alguna pieza de oro? Ah, lo mismo, una pieza o tenerla puesta. ¿Y dar como a medianoche con eso? El de abrazar a una persona del sexo opuesto para que no falte amor a medianoche. Eso no me lo sé. Pues yo pensaba que era abrazar a un ser querido, ¿sí? Pero solo por darse el año nuevo. Pero me puse a buscar y es abrazar a una persona del sexo opuesto. Bueno, bueno, igual abrazamos como 20 personas, 30, 40, ¿cierto? En Colombia. Que ellas a mí me sorprendió como con unos estudiantes y no, el año nuevo no, pues con mi papá, y yo, en mi caso es mi papá, mi abuela, mi tía, mi tía, mi tía, mi tía. En mi caso somos un 40 más. Sí, la vio también. Pero mire que sí, este, mi cuñado vivió en Francia, o no recuerdo si fue en Rusia o no vivió en los dos lugares, y él decía que estas festividades de diciembre, en caso no se notan, eso sí, decoran y todo esto, pero 24 de diciembre se escuchan como música, porque es que aquí hay música hasta el 26. No, desde el 1 de diciembre. Desde el 1 de diciembre hasta el 8 de enero. Antes estamos grabando hoy, porque las calles se canchan. Yo no sé, porque no se ha enloquecido el mundo ahorita. Terrible, terrible. Entonces acá sí, la música y las celebraciones se llevan dos o tres días, efectivamente. Y nada funciona. Por fin, fíjense de cualquier cosa que necesiten, trámites administrativos, no, nadie las va a responder. No hay oficina, no hay nada, pero sí, así es. En Brasil hay una cosa de año nuevo, una güera, que es que la gente se mete al mar apenas día paseo al río, porque costumbre, sí, día festivo, pero encontré que eso nace es con irse a limpiar en el río las energías. Y tiene sentido. Yo no sé si todo el mundo lo tenga como presente. No, yo lo tenía como costumbre, porque hemos hecho paseo al río el primero de enero, pero así tenemos. Incluso este año un paseo al río. Pero así, de paseo. La gente, o sea, como que dicen que uno en los primeros días se debe ir a limpiar en agua que corre las energías. Eso está muy chévere. María, hay otro que es que para saber cómo va a estar el clima, si va a llover, es cómo está el clima los 12 primeros días de enero. Entonces, por ejemplo, si el primero de enero llueve, es porque todo enero va a llover. Bueno, estamos hablando de que Colombia es uno de los países en donde más llueve en el mundo. Entonces, el clima que haya los primeros 12 días de enero es el clima por cada mes. Entonces, el primero de enero, el clima de enero, el 2 de enero, el clima de febrero, el 3 de enero, el de marzo. Y yo había escuchado que lo que le pase a uno en esos días refleja. Entonces, por ejemplo, si usted viaja el 2 de enero, va a viajar en febrero. Si usted se enamora el 4 de enero, se va a enamorar en marzo. Eso también es chévere. Bueno, yo creo que completamos los abueros. Entonces, quizás hay más, pero déjenos en los comentarios acá. De pronto, ¿qué otro agüero tienen? Porque son creencias que cada quien tiene también. ¿Colombianos o de diferentes partes del mundo? Porque ¿sabe qué encontré? Que es que en Dinamarca, que uno se los imagina muy racionales, hay un montón de agüeros. Y había uno de saltar en la silla, o sea, saltar de una silla a medianoche de año viejo para liberar las malas energías. ¿Saltar de una silla a otra? Al piso. Al piso. Al piso. ¿En serio? Yo no sé qué tanto se pierdan traducciones, pero decía eso y yo decía, yo no puedo creerlo. Qué chévere. Vea, esas son costumbres. Entonces, acá nos pueden comentar también si hay otras costumbres. Y ahora nos vamos a escuchar unas pequeñitas entrevistas de diferentes personas que nos dicen cuál es su agüero favorito. Ponerse lentejas. Lentejas en los bolsillos para la prosperidad. No, yo lo hago solo a medianoche. Poner un poquito de lentejas y me las hechas en el bolsillo. Las doce uvas. Uno tiene que pensar para cada mes del año un deseo, pero para que este deseo se cumpla, entonces tienes que meterte doce uvas en la boca, una por cada mes. Y si no eres capaz de llenar tu boca con estas doce, no se cumplirá. Pues ropa interior amarilla. La verdad que no sé, pero siempre me pongo calzones amarillos en boxer. El favorito de María Alejandra, que es correr alrededor de la manzana con una maleta para viajar todo el año. Creer, creer, no, pero sí toda mi vida viví con agüeros de año nuevo. Hacer un muñeco, puede ser con paja, con ropa vieja, llenarlo de pólvora y prenderle candela para dejar atrás las cosas del año viejo y estar abierto a todas las cosas del nuevo año. Bueno, pues hay gente que se mete debajo de la mesa deseando tener novio o novia. Pues no tengo los mejores, no he escuchado los mejores resultados sobre eso. ¿Pero lo has visto? Lo he visto. Por acá cerca tengo una persona que dijo que lo hizo el año pasado y que no le fue muy bien. Saluda a la cámara. Recuerden ir a seguir a la profe Mónica en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify también. Tengo página web. Página web y me hace el favor y ahora un Spotify porque estoy segura de que van a querer escuchar el podcast de la profe Mónica muy pronto. Propósito para el 2020. Propósito. Ay, los propósitos. ¿Usted hace los propósitos? Sí, hago propósitos. Yo empecé a hacerlos y como era como, de hecho, hoy, que es la última luna llena del año, los escribo. Ah, uy, sí, buena nota. Voy a escribirlos hoy. En la última luna llena del año, escribo mis propósitos para... Es muy chévere escribir propósitos. Bueno, sí, en diciembre porque empieza el año y esto, pero es, digamos, tener en cuenta que uno tiene propósitos todos los días del año y de repente algo cambia porque algo puede cambiar de repente y siempre tener un propósito después, ¿sí? Como que esto pasó, pero también voy a hacer esto, no pasa nada, continúo. Pero los propósitos de fin de año son muy chéveres porque quedan como grabaditos y me dicen, nunca hacer esto. ¿Se acuerda? O si a uno se le olvida, se le cumple igual. ¿Por qué ha pasado? Yo los hago en equipo, o sea, o con una amiga, o con familia, como para ayudarnos a cumplir. Muy chévere. Sí, me gusta mucho eso. Pues, mis amores, antes de que se nos recalienta más la cámara, muchísimas gracias a ti. Sí, está bien. Muchísimas gracias a usted. Dios mío, ese tuteo me siento tan hipócrita tuteando. Bueno, bueno, muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación, por estar aquí en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo de ver nuestro video, de seguirnos a las dos en Instagram, Facebook, TikTok. Porque encuentran también Español con María en todas las redes sociales, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Les mandamos un beso gigante. Chao, chao.